También aprovecho estos momentos para felicitar a los galardonados en Castilla-La Mancha por los premios Goya, concretamente a Pedro Solís, que es un productor alcarreño, con su producción o película Las aventuras de Tadeo John, pues ha conseguido tres Goya muy merecidos y por tanto a ese trabajo, a esa gran talla y a esa gran creatividad de Pedro Solís hay que felicitarle porque Castilla-La Mancha también pinta mucho en el panorama del cine nacional y por tanto hay nuestra felicitación en nombre del gobierno que preside María Dolores de Cospedal. También a José Luis Martín, que ha hecho con su producción el corto de Aquel no era yo, de Ciudad Real, también hacerle extensivo a esta felicitación del gobierno por haber obtenido también ese premio al mejor corto del 2012.